Más con ese gol que ha llegado, faltando muy poquito, faltando muy poquito, sobre todo con el pase de Jefren, y es Adrián que ha marcado el gol, ese, que conclava a España en la prórroga. Luego media hora y ya esa victoria por tres goles a uno. El gol de Boroskov. El churro, el churro de los bielorrusos. Boroskov podía haber hecho más dominio y también de Gea, incluso que vemos cómo ve la bola pasar. Y se adelantaba, daba la sorpresa bielorrusa. Pero ¿quién imaginaba que podríamos marcar en la prórroga, no? No en la prórroga, en el último minuto del partido. Yo creo que veíamos todos... Porque España no ha perdido la fe en su estilo. Tenemos estilo por fin, la selección. La de arriba, la de en medio y la de abajo. El jugador. Lo intentaba Mata y aquí llegaba un palo de Adrián, bigoleador, y aquí lo intentaba, llegaba el primer palo, y otra más de Adrián, que estuvo muy activo durante todo el partido. Llegaban los cambios que revolucionaban el encuentro. Entraban Jefren, Capel y ahí Boyan, Kirkic. Y de los cambios iban a llegar dos pases de gol. Vamos a ver esta gran jugada por la derecha. Es Jefren el que la mete y Adrián define al primer palo. Saltaba el banquillo al completo. El fútbol hace justicia a quien juega. ¿Qué hago Jefren, eh? Pase. Esto es España, carazos. No es otra... No, no empecemos. Pero si tú vas a la selección española, carazos. No empecemos. No, vas a empezar tú como siempre. Si quieres hablamos con tu jugador del Madrid ahí en la sub-21. Bueno, pues ninguno, ¿y qué? No, no, nada, nada, nada. Es una selección española, son todos de España, querido. Pase de Capel y otra vez Adrián de cabeza define perfectamente. Y el partido ya estaba de cara para España y también los Juegos Olímpicos. Recordemos que esto ya era en la prórroga y llega este golazo de Jefren. Que se saca ese zurdazo. Y el portero se queda totalmente clavado para firmar el definitivo 3-1. Estos son los que no queréis, ¿no? No, estos los ha metido también el Barça. Pregúntale, ¿qué son los que no queréis? Parece tristísimo. No te explicaré por qué. Me parece muy triste. La explicación ya... No, no, luego te explicaré por qué. Aquí estoy por qué. Pregúntale, ¿qué es lo que no creéis? ¿Qué son los que no creéis? Gracias por ver el video.